¿Qué es Vinoteca Salméry? Vinoteca Salméry es un lugar donde tenemos vinoteca. Es un local que se compone de tres secciones, donde tenemos vino, delicatessen y una barra con degustación, degustación de los productos que vendemos. Procuramos tener unas cuantas marcas de las más conocidas, consideramos que el producto es magnífico y por eso lo tenemos. Nosotros vivimos de esto, siempre estamos probando y catando nuevos productos y aquellos que nos entusiasman, que nos enamoran, procuramos tenerlo y recomendarlo a nuestros clientes. El Magno es una idea magnífica porque el comportamiento del producto siempre es mucho mejor. Lógicamente el Magno cuesta un poquito más defenderlo porque hay que juntarse unos amigos para abrir una botella de Magno. Pero bueno, es muy conveniente porque sabemos que el comportamiento del producto es mucho mejor. Tiene también sus ventajas. Cuando hay una mesa de cuatro o cinco personas, pues es muy aconsejable abrir un Magno porque el comportamiento del producto es muchísimo mejor. Eso lo sabemos los catadores, los que nos dedicamos a este oficio. Yo soy bastante defensor del Blanc de Blanc. Es un producto que me llega mucho, muy directo y entonces lo defiendo siempre. Luego, para aquellos gourmets que quieren tener algo más o otras sensaciones un poquito más complejas, suelo ofrecer los otros productos, el Reserva o el Zero Dosage. Es un producto muy complejo, se defiende muy bien y hay ciertos clientes, ciertos gourmets que lo prefieren. Pero yo defiendo el Blanc de Blanc, es un producto que me llega mucho, me ilusiona. Gracias. Gracias.